Este extraño vehículo todoterreno, que puede hacernos pensar en un artilugio de ciencia ficción, es un coche explorador que tiene previsto pesar Marte en 2012, portando por primera vez en la historia tecnología española. Se trata del Curiosity, un laboratorio rodante creado por la NASA para su nueva misión de exploración en el planeta rojo. Con un tamaño similar a un automóvil mediano, este ingenio tecnológico está dotado con un equipamiento científico que será capaz de analizar con el máximo detalle el suelo y la atmósfera de ese planeta. El Centro de Astrobiología dependiente de los Ministerios de Defensa y de Ciencia e Innovación ha liderado la participación española en este programa, en el que también han intervenido la empresa EADS Crisa y la Universidad Politécnica de Cataluña. Supone un paso más en la colaboración entre Estados Unidos y España para la investigación del cosmos. Concretamente, nuestro país aporta al proyecto la estación meteorológica y la antena de comunicaciones. Con la primera se podrá medir la velocidad y la dirección del viento o la temperatura del suelo y del aire. También permitirá determinar la presión atmosférica o la radiación ultravioleta que llega a la superficie marciana. Gracias a la antena de alta ganancia, el robot laboratorio podrá establecer comunicaciones directas con la Tierra, para así poder analizar las imágenes que capte y procesar los datos que reciba la estación meteorológica. Dos años de misión extraterrestre para comprobar si nuestro vecino más cercano dentro del Sistema Solar acogió en el pasado algún tipo de vida y si hay alguna posibilidad de que la albergue en un futuro. ¡Gracias!